Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un pequeño, un breve repaso a nuestro selectivo, al IBEX. Si vemos en el verano del 2013, como el volumen fue alto, es donde se produjo la acumulación que hizo que el precio se girase, y después, durante la primera mitad de 2013, todo este volumen de aquí, en este rango de aquí, fue volumen de reacumulación que hizo que el precio siguiese hacia arriba. Podemos ver cómo el precio ha subido de una manera muy canalizada, y vamos a ver qué es lo que ha ido sucediendo desde finales de 2013 hasta el día de hoy. Cuando el precio llegó a esta zona de aquí arriba, a la zona superior del canal, vemos cómo salió un volumen alto y constante, y el precio a continuación se giró al alza. Volumen de ventas que hace que el precio corrija hasta la zona de la mitad del canal, donde vemos cómo aparecen dos picos de volumen, en esta zona de aquí, que hace que el precio vuelva a subir hacia arriba. Volvieron a comprar en esta zona. Pero luego el precio se enfrenta de nuevo a la parte alta del canal, y vemos cómo vuelve a salir un volumen bastante alto. Volumen muy alto, el precio se gira, de nuevo hay ventas en esta zona. Y al llegar otra vez a la parte media del canal, donde está encontrando soporte, pues vemos cómo volvió a salir volumen alto. Volumen alto, el precio hace un pequeño tramo al alza, con lo cual volvieron a comprar, pararon el precio. Y al llegar a esta zona de nuevo, pues ha aparecido volumen alto, constante, en esta zona de aquí. Y ya pues nos queda ver qué es lo que va a suceder con todo este volumen. El volumen que se está negociando en toda esta zona es un volumen muy, muy, muy alto. Hay que, va a ser un volumen a tener en cuenta. Si comparamos con lo que tenemos a la izquierda, ya podemos ver que ahí se ha negociado muchísimo volumen. Si el precio pierde la zona de los 9.600 aproximadamente, pues profundizará en la caída. Muy probable que pueda llegar a los entornos de los 9.200 o 9.000. Y si por el, si el contrario, el precio supera la zona de los 10.300, pues sí, podría romper la zona de máximo previo de 10.600 aproximadamente y enfrentarse a la zona de 11.000. No podemos olvidar que la tendencia en el IBEX desde el verano del 2012 es claramente alcista y en un principio, pues la idea sigue siendo alcista. Mientras el precio esté por encima de la zona de 9.000, en principio, todo indica a que el precio podría seguir subiendo. Bien, pues ya iremos viendo cómo evoluciona el IBEX en las próximas semanas. Gracias por su atención y aquí tienen nuestra vía de contacto. Les hablo Javier y nos vemos en el próximo vídeo.